¡Bahía Política! La culpa es una diferencia que es la culpa y la responsabilidad, porque son dos cosas absolutamente distintas. Mientras todos a veces parecemos necesitados de encontrar al culpable de nuestros problemas, nos olvidamos muchas veces de asumir las responsabilidades. Hay una cuestión que es casi etimológica, casi de origen de palabra. La culpa es un sentimiento que lo único que hace es mirar hacia atrás. Mientras que la responsabilidad no es un estado de ánimo, sino una reflexión que nos permite ver qué es lo que hicimos mal para en el futuro y hacia adelante hacer las cosas bien. Por eso nos parece muy interesante esta diferencia, porque la semana que hemos transcurrido tuvo una noticia de carácter nacional, lamentablemente, que fue el tema de las medallas que entregó la Municipalidad de Bahía Blanca, truchas, medallas que eran para una carrera de 10 kilómetros, que las pintaron con liquid paper, con corrector y que se entregaron. Naturalmente, que lo primero que hicimos los medios todos, o la gran mayoría por lo menos, fue quién es el culpable de esto, quién tiene la culpa. Y nos encontramos con una persona fantástica, una persona trabajadora, una persona que le mete garra, corazón y que hace muchas cosas a pulmón, que es el Bocha Arias, un tipo extraordinario. Que dijo, yo, 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 yo no quería que se vaya sin nada, entonces hice esto. ¿Y por qué hablo de culpas y de responsabilidades? Porque desde el momento en el que alguien dice, mirá, la responsabilidad mía, yo me mandé la macana, ya encontramos ahí un responsable. ¿Y qué hacer con ese responsable? Cuando se trata de una persona tan fantástica, tan trabajadora, como es el Bocha Arias, claro que los muchachos de TN, de todo noticias, no tienen por qué saber, no tienen por qué entender que el Bocha Arias trabaja, y trabajó toda la vida, y va a seguir trabajando, para que los chicos, particularmente los chicos y las personas con discapacidad, sigan adelante sus sueños y tengan una mejor calidad de vida. Pero nosotros no nos podemos meter en esa lógica. Nosotros tenemos que distinguir entre la culpa y la responsabilidad. Aquí tenemos que resaltar un enorme trabajo, un fantástico trabajo, que la dirección de deportes que encabeza Bernardo Stortoni, y que tiene en uno de sus referentes al Bocha Arias, ha logrado otro año consecutivo, ya más de 13 años, en los que los chicos con discapacidad, las chicas con discapacidad, pueden hacer natación, pueden ir a una pileta para empezar una rehabilitación, o para continuar una rehabilitación, o solo para estar en un ámbito social más acorde y poder estar mejor. Si yo entiendo que lo que pasó con las medallas es un macanón. Sí, yo compartí la misma vergüenza, porque las cosas que están mal hechas, están mal hechas. Las cosas que se hicieron mal, se hicieron mal y no las podemos justificar. Y fue un papelón, fue claramente un papelón. Pero yo me quiero concentrar en las cosas buenas, yo me quiero concentrar en lo que realizó la dirección de deportes, en la inclusión que se propone. Yo entiendo, eh, los chicos de TN, diciéndole a Bocha Arias, pero ¿por qué no las compraste? ¿Pero por qué no hiciste otra cosa? Porque, claro, a 600, 700 kilómetros de distancia, estos chicos unitarios de la capital federal, que se creen en el ombligo del mundo y que está todo bien con ellos, pero creen que son lo mejor, la creme de la creme, y nosotros somos acá un campito donde desarrollan algunas cuestiones. Y por lo menos nosotros, en este campito, por lo menos nosotros, tenemos que ser honestos con nosotros y terminarla acá. Una cosa es la responsabilidad, hacernos cargo de los problemas. Y otra cosa es la culpa, la culpabilidad. Aquí tenemos responsables, dejemos de buscar culpables. Y como sociedad, digo, me parece que es mejor buscar responsables y dejar a los culpables de lado. Culpas hay de un montón de otras cosas. ¿Quieren que hablemos de la culpa? Yo les propongo, culpa sentimos cuando somos chiquitos. Cuando somos chiquitos, en el barrio, en la cuadra del barrio, jugamos. O a la mancha o a la escondida. Eso está bárbaro. Muchos nos escondimos un montón de veces. Muchos jugamos a la mancha un montón de veces. ¿Se acuerdan acá en Bahía? Tuva, 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 Cafúa, cuando nos queríamos sentir reservados en un lugar. Los que no pueden jugar a la mancha son los jueces de garantía con los delincuentes, ¿no? ¿Cómo puede ser lo que pasó en las últimas horas? Un fiscal valiente, un fiscal como del cero, que atrapa a un delincuente. Atrapó al delincuente Samuel. El mono, le dicen el mono Samuel. Atrapó a Samuel, lo atrapó. Lo atrapó en una venta de drogas en frente a un colegio. La escuela 36. Pero increíblemente, la jueza de garantías, garantías de otros, la jueza de garantías, Susana Calcinelli, lo liberó porque, a pesar de las firmaciones y demás pruebas, ella consideró que no había suficiente para detenerlo a él. Sí, a las otras personas, pero a él no. ¿Qué hizo este delincuente que la jueza Calcinelli liberó, no detuvo? Fue y valió a una mujer en la ruta 3. Fue y valió a una mujer en la ruta 3. Yo me voy a despedir de este editorial para presentar un programón que tenemos hoy. Me voy a despedir solo para decirles que alguna vez en Bahía Blanca, la misma doctora Calcinelli liberó a un tipo porque no habían encontrado el arma. Liberó a un tipo porque no habían encontrado el arma. Porque fue un robo, pero como no fue calificado, ese tipo cuando salió de ahí, se fue a la casa. De la casa, buscó otro arma o el mismo arma y mató a Lata Peralles. Y mató a un vecino de Bahía Blanca. Terminemos de liberar a los delincuentes que juegan con el futuro de nuestra familia. Por favor. Te llame Susana Calcinelli o te llame como te llames. Los delincuentes tienen que estar adentro para que nosotros, los que estamos afuera, podamos sentir a veces un poquito de libertad. Esto es Bahía Política. Aquí estamos hasta las 23. Muchas gracias a usted por recibirnos. No, por favor. Romina, sé que estás muy emocionada porque estamos pasando una situación muy fea. Contame, vamos a hablar de cómo, quiero que me cuentes vos en tu palabra cómo pasó todo y ahora voy a hablar con Jorge también. Pero quiero que me cuentes cómo sentiste todo lo que pasó. Como le venía comentando a él yo ahora, es como que todavía no caigo en todo, porque nunca me iba a esperar una cosa así y menos de mi hijo, porque yo ya lo he vivido cuando era muy chica, entonces nunca me lo esperaba. Vos fuiste abusada de chica. De muy chica, sí. Y bueno, y como que todo esto me está golpeando mucho. Te revuelve. Exactamente. Te revuelve, te revuelve cosas. Y cuando Jorge se dieron cuenta de que había una persona que quiso abusar de tu hijo, ¿qué sentiste cuando viste el teléfono celular? No, sin potencia. ¿Qué decirte? Bronca, odio. Volví a refletir todo lo que había vivido cuando siendo chico también les quiero comentar que fui abusado. Si bien esto lo hablamos abiertamente como que, como nada, ¿entendés? Porque algunos dirán, che, qué frío que son para hablar que fueron violados chicos. Yo hice tratamiento y gracias al tratamiento... Lo podés contar hoy. Claro, lo pude entender y pude, gracias a eso, también de ese tratamiento, pude hablar con mi hijo para que, para tener una prevención. Para que haya diálogo. Yo lo que rescataba era eso. Hay diálogo. Usted tiene diálogo con su hijo. Sí, 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 totalmente. Es muy importante esto. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Lo revisamos todo, mensaje por mensaje, Facebook, Instagram, todo lo que él tiene, todo. Ustedes no miran. Estamos muy encima de él. Claro, porque aparte el teléfono celular es el único que tenemos en la familia. Entonces lo usamos, es familiar, no es que de Mirko. Es de nene. Ustedes no pasan por una buena situación económica. No, o sea, ahora, en este momento, estamos sin comer, estamos mojados. Los chicos, gracias a Dios, están resguardados en casa de unos amigos. Ah, o sea que no tienen lugar para poder dejarnos porque es una pensión, es una pensión de unos amigos. Que en la cual no tiene lugar porque creo que si no me darían una mano. Pero no sé qué hacer, estoy en una situación más. Pero yo en el primer momento me di cuenta que este hombre algo quería con el nene. Porque una persona grande que cruza a un chico en un kiosco y le dé un número de teléfono y que le diga cuando necesité viajes baratitos, llámame y que le pida el número, ya me generó cierta desconfianza porque, o sea, de los 14 años que me vine para acá siempre fui vendedor ambulante y conozco la calle Bahía. Sé que hay mucha buena gente porque Bahía es muy solidaria. Y notabas que acá había algo raro. Sí, sí, en este caso sí. ¿Y él buscó tener una cita, un acercamiento? Claro, él lo que quería, le cayó bien el nene, quería encontrarse para masturbarlo y chuparle. No, bueno, bueno, hasta ahí. Perdón, ¿no? No, no, pero yo porque hay mucha gente escuchando la radio, entendeme, pero quería, tenía alguna connotación sexual con él. Ahí está, lo que pasa es, perdón a la audiencia. No, no, está bien, vos no tenés porque tenés facilidad de palabra. Sos padre. Claro, sí, sí. Y estás así. Y nadie te va a cuestionar por eso. Está en mi trabajo saber frenarte y saber hasta dónde. Sí. Mira, no para de llorar. No para de llorar. No. ¿Y qué sentís? No, porque en mi cabeza lo único que tengo es que estoy pensando en que se está acercando la noche y que no tengo un lugar para poder dormir con mis hijos. Es lo único que tengo en mi cabeza en este momento. Y que es la primera vez que están pasando mis hijos por esto. Por esto que pasó. Yo les voy a decir una cosa. Está escuchando gente en la municipalidad de Bahía Blanca, que es donde van a ir ustedes inmediatamente después de acá. Porque, naturalmente, quieren estar al tanto, ver cómo los pueden ayudar en la Secretaría de Desarrollo Social. Claro, pero me dijeron que hoy estaba cerrado toda la municipalidad. Pero los empleados municipales están de paro, no los políticos. No los políticos. Así que va a haber un contacto con ustedes. ¿Sí? ¿Quieren dar su número de teléfono? No tengo, no tengo el único teléfono que teníamos familiar. Lo tiene... Fiscalía. Lo tiene Fiscalía. Ah, o sea, que están sin teléfono. Claro, quedamos sin teléfono. Mi familia, yo tengo familia. O sea, llamo a los seres, tenemos familia, tienen familia, tenemos familia. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Estuvimos, hablamos antes de ayer, que les contamos la situación. Están muy tristes, están muy... No saben qué hacen, pero tampoco están en una situación económica para decir, bueno, vamos allá. Y tampoco los quiero molestar, porque si yo me vengo... Vamos a estar ayudándolos. Nosotros si bien no vinimos acá, no vinimos acá, porque vinimos sabiendo que nosotros podemos. ¿Entendés? Jorge, Jorge. No van a estar solos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir y contarnos esta valiente historia. Y es un mensaje para todos los padres que nos están escuchando. Y estar cerca de sus hijos. Eso también, viste, quiero decirle a todos los padres que me estén escuchando ahora, que hablen con sus hijos. Yo, ahora estos días que estuve saliendo a vender, hasta el día de hoy, que hoy no salí porque... No porque sea vago, porque todos los días salí a remarla, todos los días de mi vida que estuve acá en Mayo Blanca, siempre. Nunca hice daño. Siempre laburé. Y ahora, después de que me pasó esto con este degenerado, y veía a un padre con un chico, pues yo vendía en... Y le decía a toda la gente que la gente no me deja mentir. Le hablaba, le concientizaba a la gente que... Hablen mucho con los chicos. Porque hoy, este yacón, son este, debe haber un montón. Acá en Mayo Blanca y en todos lados. Gracias por venir. En serio, gracias a los dos. 14 minutos han pasado. Bueno, muy bien, lo que escuchábamos ahí era la palabra de dos padres desconsolados. ¿Cómo terminó todo esto? Bueno, Yakovsky está no trabajando, pero sí libre, libre. Porque la primera causa, recordemos, donde fue denunciado por un menor, porque dice que lo había drogado y había abusado de él, quedó absuelto por el abuso, un juicio de por medio, y ahora, y ahora, bueno, quedó liberado. A toda la causa, pero liberado en la causa del grooming. Todo esto en el marco de la semana, donde se realizó el Día Internacional contra el grooming. Sí, parece mentira, pero era así. Absolutamente verdad. Nosotros vamos a los avisos publicitarios. Aquí estamos en Bahía Política, en Bahía Visión Color, en el canal local. Y cuando volvemos, cuando volvemos, vamos a escuchar al intendente de Carlos Rosales, al intendente de Punta Alta, a Mariano Ucet, con algunas cuestiones ligadas a Bahía Blanca, al puerto de Bahía Blanca, y a lo que espera el intendente de Rosales, Mariano Ucet, que sea el puerto de la región. Ya volvemos. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Un ciudad-puerto para todos. En 1972, formamos el Grupo ODE. Hoy, más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. En Zapem Transporte, creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación. Implementamos el sistema SUBE, para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte Zapem. Auspicia este programa. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Boom Films. Producciones audiovisuales. Realizamos video, fotografía para todo tipo de eventos. Profesionalismo, experiencia, creatividad y compromiso. Proyectos en 4K y Full HD con efectos de última generación. Consultá por nuestros servicios de drones. Su evento se ve distinto de lo alto. Encontranos en SomosBoom.com BahíaPolitica.com.ar Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. BahíaPolitica.com.ar ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Bueno, muy bien. Decíamos, decíamos, perdón. Que íbamos a escuchar al intendente de Colón Rosales. Al intendente de Punta Alta. Intendente que estuvo en nuestro programa. Que hacemos en el EU2 todos los días. De 13.30.15. Convergencias. Lo invitamos a que nos escuche. En el EU2 decíamos entonces el intendente de Rosales. Puerto Rosales. De Punta Alta. Mariano Uset. Estuvo con nosotros. Y hablamos del puerto y de la realidad de Punta Alta. Esto nos contaba. Está bajando mucha agua por los arroyos. Y el agua del camino es complicado. Es muy fuerte eso. Porque además es la naturaleza. Es la misma realidad. Vivimos en las calles internas de Punta Alta. Que todavía tienen calles de tierra. Del 60% del distrito es calle de tierra. Hemos reducido ese porcentaje ahora. Pero es un número muy importante. Y hoy estaba recorriendo la mañana. Y días de lluvia. Es de lluvia. No podemos meter la máquina ahora ahí. Porque hacemos un lío. Hacemos desastre. Rompen más. Rompen más. Exacto. Uset. Uno puede hablar de puertos. Puede hablar de Bahía. Puede hablar de Rosales. Puede hablar del día de mañana. No sé. Hasta de Villarino. Pero el estuario es uno solo. ¿No llega el momento de ver las cosas desde un espectro superior? Desde la unidad de pelear como región? Es el planteo mío desde lo profesional, desde lo ciudadano y desde que estoy en la gestión. Desde la gestión. Tenemos un sistema que como tal, podemos hablar de que acá tenemos en el sistema, tenemos más del 50% de las cargas de la provincia. O podemos hablar de que Bahía tiene 30 y Punta Alta tiene 20. Me parece que nos paramos distinto. Como sistema somos mucho más fuertes. No es la suma. No es lineal. Es sinérgico. Es la fortaleza de lo que se puede generar. Es sinérgico. Bueno, nosotros a veces por ahí el planteo que hacemos lo hacemos casi, o se nos interpreta a veces que lo hacemos de un lugar del lamento. Porque nuestro puerto provincial, que maneja el 20% de las cargas de la provincia de Buenos Aires, casi a la altura de Doxud, tiene tres empleados provinciales. La recaudación que aportamos al fondo portuario es altamente significativa y a veces para comprar un aire acondicionado o poder cambiar un transformador estamos dependiendo de fondos externos. Cuando ese dinero claramente lo generamos en un sistema muy eficiente. Insisto, tres empleados provinciales nada más. Bueno, esta pelea la dimos. Así conseguimos primero poder llegar al puerto. En el primer año y medio de gestión conseguimos tener un camino al puerto que no lo teníamos. El delegado portuario está trabajando muchísimo para aumentar el caudal y demanda de trabajo, pero paralelamente tenemos que mejorar nuestra infraestructura. ¿Se puede tener una visión estratégica común? ¿Generar hacia afuera esta visión para ser más fuerte, para tener esta fortaleza como bandera? Esto es lo que venimos declamando. El sistema portuario no solamente es Puerto Rosales, es la base naval puerto belgrano con los astilleros más grandes o con las capacidades, no son astilleros, pero es el sistema más grande de la región. Y hoy nuestras empresas navieras, nuestros armadores, cuando tienen que reparar a seco, que tranquilamente se puede hacer ahí. Van a Chile, ¿o no? Tienen que trasladarse a Chile. Son divisas que salen del país. Hacerlo en la zona, en la región, ¿significaría bajar fotos? Hacerlo regional. A ver, yo cuando planteo un buque que entra a dique, deja, sin temor a exagerar, entre 8 y 10 millones de dólares en lo que paga. A la Armada por el uso de dique, a la Armada tal vez por consumo de servicios y reparaciones. Lo que consume en materiales que se proveen en la zona. Lo que consume en empresas de reparaciones navales, que son terceros, que son empresas de Bahía Blanca y de Punta Alta. Ahora, todo esto que se derrama en 20 días, no se derrama si esto no ocurre. Pero esto no es un beneficio para Punta Alta y Bahía. Esto es un beneficio para la empresa que no tiene un lucro cesante de un mes de navegación para llegar hasta Chile y volver de Chile. Es una ventaja para el país. Parece que tenemos una agenda ahí en común. Pero está más que clara. Es la misma ría. Uno esto lo declama a los gritos. Es la misma ría. Es el mismo estuario. Son los mismos intereses. ¿Por qué no forman parte del consorcio? ¿Debería de formar todo parte de un mismo consorcio? Bueno, el consorcio fue creado por ley. En ese momento la ley no incorporó este concepto. No tenemos, obviamente, razones. Hay muchos actores fundamentales en el momento de la creación de ese consorcio. Que nos dieron sus argumentos, sus explicaciones. Pero esto no ocurrió. Y sigue sin ocurrir. Hay que tener una mirada posiblemente global, estratégica sobre esto. Y generar un espacio para poder trabajarlo. No sé si el ámbito es la Cámara Legislativa, Nacional, Provincial. Nosotros estamos trabajando fuertemente a nivel provincial. Digamos, con quien dependemos en la Subsecretaría de Asuntos Portuarios. Para lograr mayores grados de autonomía en el manejo del puerto. Hacernos responsables bajo una figura donde podamos administrar los propios recursos que generamos. Y hacernos responsables de los déficits si los tenemos. Pero estoy seguro que no los tenemos. Porque si el 50% de los fondos que se generan en los últimos 30 años, ya sea por tarifa a las cargas. No estoy hablando de la tasa de navegación, que es lo que el consorcio entiendo que lo cobra. Porque entiendo que también es quien se hace cargo del dragado. Pero no más. Las tasas de carga, uso de espacio, uso de muelle, nos permitirían ser totalmente superhabitarios. En un espacio donde nos quedaría muchísimo resto para lograr las inversiones que el puerto necesita. Hoy estamos alineados un montón. Estamos trabajando con la AFIP para tener también una presencia y un mayor control de entrada y salida de mercadería. Porque tenemos buques internacionales que... Pero digo, ahí tenemos que estar todos alineados. A ver, el control en los puertos tiene que ser fundamental. Tienen que estar los escáneres. Tiene que haber un procedimiento y un protocolo de seguridad en el consorcio del parque industrial. Con lo que está pasando, porque todavía sigue pasando, porque con lo que pasó. Encontramos los valleses. Encontramos el mayor cargamento de droga en la historia. Y eso es una pelea que usted estará de acuerdo. Tenemos que dar todos en la zona. Definitivamente. Definitivamente. Por eso le ponemos migraciones. Tenemos aduana, que la aduana no nos interesa controlar. ¿Usted está dispuesto a dar esta contienda? Es lo que venimos planteando. Esto es urgente. Hay que hacerlo. Esto pasa. Incluso te escuchaban en la editorial anterior donde mostrabas tanto tu identidad vallense. Y me parece que la exacerbación por ahí de esa figura, ahí sí se ha pisoteado probablemente y se ha tratado de figurar. No digo que lo estés haciendo vos. Pero digo, en esta figura de jugar un Olimpo, no sé cuál es el clásico, es que yo no lo mío, pero un clásico, no sé, de Villamitres Rosario. Esto no es Punta Alta Bahía. No, no. Esto, tenemos que bajarnos ese caballo de la identidad citadina. Esto es la región. Es un pensamiento de construcción más grande que una ciudad. Es toda la región. Esto es lo que está diciendo usted. Tenemos las mismas dificultades cuando nos sentamos con la gobernadora, con un ministro, para hablar frente a un intendente, o adelante a un intendente que tiene dos millones de habitantes. En 1972, formamos el Grupo Ode. Hoy, más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo Ode. Un grupo de personas. Música en el Consejo. Un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19.30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahia.gov.ar Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Cuida tu bolsillo. Ahorra energía. Apaga los artefactos y luces que no estás usando. Aprovecha la luz del sol al máximo. Coloca el equipo frío-calor en 22 grados. Evita filtraciones. Poné burletes en puertas y ventanas. Es un consejo de EDES. Si tomás alcohol, vas a sentir los efectos al poco tiempo. Tu visión se altera. Perdés atención y capacidad de coordinar. Si pensás que no hay peligro, estás descuidando tu vida y la de los demás. Que el alcohol no te maneje. Mejor es que llegues a destino. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Todo lo que está dentro de tu casa, habla de vos. Y también de DAO Argentina. Porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de DAO. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés. Para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio. El de todos los días. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. En SAPEM Transporte, creemos que el servicio para los pasajeros tiene que ser de excelencia. Por eso incorporamos unidades de última generación. Implementamos el sistema SUBE para que todos los usuarios tengan mayores beneficios. Transitando juntos, hacia un mejor horizonte. Bahía Transporte SAPEM. Y una de las realidades que le toca a mucha gente transitar, sea propia o en la familia o con algún amigo, es tener en el marco de un nutrido grupo de amigos o de la familia o tal vez vos, que nos estás mirando ahora, una persona celíaca. ¿Y qué pasa con los celíacos en Bahía Blanca? ¿Hay espacios gastronómicos con ofertas verdaderas para las personas que necesitan consumir otro tipo de alimentos? Bueno, Sebastián Marchese, joven, que intenta hacer sus primeros pasos en el mundo de la política a través del GEN, el partido de Margarita Stolviser, junto a María Isabel Bendania, que es la titular de ACELA en Bahía Blanca, es la asociación que genera ingredientes para justamente ayudar a aquellas personas celíacas que están en el mercado municipal. Quiero decir esto porque la verdad que hoy estoy hablando con ellos y me pareció súper interesante lo que están haciendo. Están generando una nueva ordenanza, un proyecto de ordenanza para que en los bares y en los restaurantes de Bahía Blanca exista un verdadero menú para celíacos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Si vas a un restaurante y pedís una ensalada de lechuga, tomate y un bife, es algo que puede comer un celíaco. ¿De acuerdo? No tiene avena, no tiene cereales, no tiene harina. Puede comerlo tranquilamente el celíaco. Si te pedís una ensalada de espinaca con una pechuga, también lo puede comer un celíaco. Esa trampa que tienen hoy muchos restaurantes, muchos bares, muchos lugares. Muchos restos de Bahía Blanca que ponen menú celíaco, ensalada y bife, bárbaro, pasa. Pero el tema es que ellos lo que generan es una discriminación. Y lo que quieren es un menú real para las personas que tienen celiaquía. Por lo tanto, es muy importante que se divulgue este mensaje. Y por eso nos pareció realmente oportuno hablar con ellos. Con Sebastián Marchese, por un lado, que es un joven político que presentó este proyecto en el Consejo Deliberante y con María Isabel Vendaña de esta asociación. Esto es lo que nos decían. ¿Venís acompañado? Sí, vengo acompañado por Isabel Vendaña, que es la presidenta de ACELA. Bueno, que venimos a presentar un proyecto que presentamos ayer en el Consejo en forma particular. Es un proyecto que habla de la celiaquía. Algo que, evidentemente, para muchos está en un olvido. Creo que hay algunas regulaciones, incluso en cuestiones de gastronomía y demás, que no sé si hoy se cumplen. Pero bueno, contanos un poco de este proyecto y después hablaremos naturalmente de todo lo que se relaciona en tal sentido. Sí, yo te cuento un poco cómo surgió la idea del proyecto. Y después creo que Isabel, que es la especialista en el tema, te va a hablar más sobre el tema de la celiaquía y demás. Esto surgió porque un legislador de nuestro partido, el partido GEN, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto que fue aprobado en Buenos Aires por unanimidad. Que es un proyecto, a diferencia de los que por ahí se han presentado, acá en Bahía, que no tuvieron éxito, acá lo que buscamos es no obligar a los restaurantes y bares a tener un menú libre de gluten, sino darle ciertos beneficios para incentivarlos a que tengan algún menú libre de gluten. Que es muy difícil, te digo... Si hay algún beneficio para el gastronómico, claro, que puedan tener el menú. Claro, sí. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque a mí me descubrieron la enfermedad hace dos años. Yo soy celíaco. ¿No sabías? Sí, no sabías. Yo tampoco me entré hace dos años. Y la verdad que se hace difícil conseguir un lugar acorde y que tenga una variedad amplia para uno poder ir a comer algo acompañado solo. A ver, Sebastián, esto me parece que está bueno. Pueden recoger el guante de concejales que ya tienen la actividad. Naturalmente que aquí no hay partido político. Vos sos un referente del GEN que intentará ser concejal posiblemente en las próximas elecciones. Pero casi que es otro tema. Aquí estamos hablando de salud. Esto es prioridad. Yo quiero tomarme una licencia y preguntarte. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sentías que tuviste que ir al médico? Hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, que es celíaca y que está escuchando la radio y dice... A ver, ¿cuáles son los síntomas, los primeros que tuviste para definirte y que vayas al médico? Los síntomas que yo tuve no fueron por ahí los típicos, tienen la mayoría, que son descomposturas, dolores de cabeza, sino yo sufría una anemia de hace varios años. Y ningún médico me daba con el punto exacto de qué podía hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hasta que me dijeron, podés ser celíaco, cosa que yo me negué por todo lo que consumía. Imposible. Yo era el típico que comía pastas antes de jugar al fútbol para hacerme el deportista y la verdad que cuando me hicieron los análisis me dio que era celíaco y me empecé a cuidar y al mes se me fue la anemia, me sentí mucho mejor de dolores de cabeza que yo tenía, que los atribuía que eran algo normal y todo en cuestión de cuidarse, porque acá no hay otra que, bueno, ella te va a poder explicar mejor que cuidarte, no hay otra... ¿Y hoy no hay una ordenanza, algo que genere que los bares, los restaurantes tengan algo para celíacos? Y una ordenanza hay, buenas tardes, de hace unos cuantos años, pero bueno, no se cumple. ¿Hay una ordenanza que estipula que tiene que haber un menú? Que tiene que haber un menú, sí. Como dice Sebastián, esa era supuestamente obligatoria, pero bueno... Es una ordenanza que se tiene que cumplir. La realidad es que en algunos lugares hay, lo que nosotros como Asela, como asociación... Pero, discúlpame, no sé si Asela o alguien más, pero no denuncian cuando van a un restaurante y dicen, bueno, acá falta esto, no se hace una denuncia en la OMIC... Sería cosa un poco sufriente. Lo que pasa es que son dos cosas. Una cosa es la intención de tener un menú libre de gluten en todos lados y después otra cosa es el control que se lleva sobre si ese menú verdaderamente es libre de gluten, si el lugar... Por eso es importante que no sea obligatorio. Si el lugar donde se elabora la comida permite que sea libre de gluten, porque a veces no lo permite, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Yo acá me pierdo un poco, perdón. Sí. ¿Por qué no lo permite? ¿Por qué no se permitiría? Y porque, ponerle que el lugar sea muy pequeño, no hay que tener un lugar totalmente aparte, pero hay que tener ciertos recaudos para que la comida de la persona celíaca no se contamine, quizás con otros alimentos que sí contienen gluten y que le hacen mal. Vamos a las bases, vamos a las bases. Una persona que es celíaca, ¿qué es lo que no puede comer? Trigo, avena, cebada y centeno. Bien. Esos son los cuatro cereales que no pueden comer. Por lo tanto, yo si soy en un restaurante, digo, bueno, mirá, sí tengo menú para celíaco. Una ensalada de tomate y lechuga. Y nosotros consideramos que eso no es un menú libre de gluten. No, no, está bien, yo... pero, 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 para, 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 porque ahí... Voy al tema de la ley. Sí. La ley, ¿qué es lo que dice? Que tiene que tener un menú libre de gluten. Sí. Entonces yo digo, bueno, perfecto, no tengo drama. ¿Y cuál es su menú, Yomi? Tengo un restaurante yo ahora. ¿Cuál es su menú? Ensalada de pepino, un tomate y lechuga. Y un bife. O una pechuguita a la plancha. Claro, por ejemplo. Claro. Bueno, eso, nosotros, como acela y la comunidad celíaca, no considera que sea un plato libre de gluten. Es libre de gluten. Pero si yo voy y digo, quiero un bife con ensalada, no es libre de gluten. Es libre de gluten, pero no es lo que nosotros queremos, podemos tener. Como hay algunas opciones en Bahía Blanca de pastas, de pizzas, que sí que las hay, de hamburguesas, que hay lugares que sí se puede ir a comer tranquilamente, que están, pero no es como la intención de Sebastián y su grupo. Y nuestra, de que sea más amplia la oferta y que sea confiable para el celíaco. Muy bien. Sebastián, y aquí está la intención que propone el gen. Tener un menú más amplio. Claro, porque es como te decía Isabel, también es feo cuando vos te sentás a comer y te dicen eso. Sí, tengo un menú y te quieren dar una ensalada. Y es medio chocante, porque vos, si ellos que se especializan dan cuidados, dan charlas, no es tan difícil, como muchos quieren hacer creer que es tan difícil tener un menú libre de gluten. Porque muchos empiezan, tenemos que tener tres cocinas más al fondo del local. Y cuando nosotros... No es tan complejo. No es, claro. Y nosotros cuando nos juntamos con ellas para tratar el proyecto este, que son las que saben del tema, nos dimos cuenta que no es tan difícil. Por ahí con una sartén aparte, que tengan el cuidado, que ellas también se acercan a varios restaurantes a enseñarles cómo cocinar, digamos, y los cuidados que hay que tener. Claro, los cuidados. Que en el proyecto hay una parte, uno de los ítems que hay, es darle capacitación a los empleados de cada restaurante, a los chefs, para que tengan... Porque no es solo decir, bueno, sí, un bife con ensalada, esto es libre de gluten. Lleva también algunos pasos. Y tampoco... También es el lugar desde la cocina a la mesa. Claro. O sea, es... También es un cambio de cultura, ¿no? Y sí. Y sí. Es un cambio de cultura y un cambio de la mentalidad de poder ofrecer algo más, de no estar siempre cerrado. Yo ya tengo esto y no quiero incursionar en algo nuevo que... O sea, si yo soy celíaca y con mis amigas, ¿dónde vamos a ir a comer? Vamos a ir a un lugar donde yo pueda comer. Eso, bueno, el comerciante no lo ve. También es importante en los hoteles, en muchos lugares. Ese es un punto que dice Isabel, que también muchos, por ahí muchos restaurantes, bares, piensan que es un gasto. Pero, viéndolo del modo, yo no me voy a meter en el negocio de ellos, pero es algo, comercialmente, es una posibilidad más que tienen de atraer clientes. Porque, como te dice ella, yo salgo a comer hoy con mi novia. O sea, yo pienso un lugar donde pueda comer yo. Entonces, voy yo y va una persona más. Mis amigos, pasan en el grupo de amigos. Chicos, vamos a tomar una cerveza de algún lado. Bueno, vamos a donde pueda comerse va. Entonces, atraes, va. El celíaco y vas... Sí, 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 sí. Se genera una discriminación también muy importante. También, sí. Pero no lo había pensado desde ese punto de vista. Debe ser... Sí, o que te miran con una cara como lastimosamente y dicen, y no, no, no hay nada. No tengo nada y tampoco te pueden garantizar nada. Porque llega un momento que después del celíaco es confianza en la cara que te pone la persona cuando te está diciendo... Ah, es terrible. ...que eso es libre de gluten, ¿no? Dices, sí, 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 sí. Y bueno, ha pasado, personalmente, ir a un lugar, o sea, confiar en la persona que te está diciendo que sí que es libre de gluten y después descomponerte, ¿no? Y también, perdón, tuvimos algunas reuniones con algunos empresarios gastronómicos, reuniones informales, que la verdad este proyecto que le presentamos... ¿Les pareció bien? Sí, les pareció bien. El tema de no obligarlos y les pareció bien porque es una herramienta que ellos tienen para, bueno, para dar el primer paso para ir... Para generar este menú. Para generar este menú. Bueno, me parece que es una buena idea. Les quiero agradecer este tiempo. Creo que es importante. Bueno, muy bien. Estábamos observando a Sebastián Marchesie y a la gente de ACELA, la asociación que nuclea a aquellas personas que tienen este inconveniente con la alimentación, nada más y nada menos. Algo que es alimentarse todos los días, algo que tiene que ver con el día a día. Y después de esta nota, hicimos allí en Convergencias, en el EU2, una compulsa, unas llamadas telefónicas a distintos responsables de restaurantes de Bahía Blanca. No ven muy difícil la posibilidad de incluir un menú celíaco, ¿sí? Un poco más amplio. Insisto, hoy tienen ensaladas, bife, pueden comer pollo, es decir, el tema es generar un espacio para no contaminar y que no pase lo que contaba Vendaña, que terminan descomponiéndose. ¿Por qué? Porque al ser la misma cocina y se mezclan algunas cuestiones, termina siendo bastante más difícil. Pero aquí la buena noticia. Hicimos estos llamados telefónicos y logramos, logramos. Y por lo tanto, parece que en el Consejo Deliberante podría votarse en dos o tres semanas. Recordemos que hoy jueves hubo sesión en el Consejo Deliberante. La semana que viene podría recabar algunas firmas. Es decir, en 21 días podría empezar a haber la posibilidad de firmarse. Una ordenanza que hace que los restaurantes y los bares tengan que tener en su menú opción para celíacos. Pero echarle ahí, echarle a la trampa y esto es lo que se quiere corregir. Vamos a hacer unos avisos comerciales. Aquí estamos en Bahía Política, en Canal, casi digo Canal 4. Canal 4 si estás en digital, Canal 14 en analógico. Si tomás alcohol, vas a sentir los efectos al poco tiempo. Tu visión se altera, perdés atención y capacidad de coordinar. Si pensás que no hay peligro, estás descuidando tu vida y la de los demás. Que el alcohol no te maneje, mejor es que llegues a destino. En Bahía, nos cuidamos entre todos. A auspicia este programa, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Bahía Política.com.ar Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahía Política.com.ar Auspicio a Enrique Llomi Tegral, Sociedad Anónima. Generando confianza para tu empresa. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Televisión en vivo, televisión en vivo. Aquí estamos casi, casi llegando al final. Ya las 11 de la noche están ahí, cerquita de nuestros relojes. Y nosotros nos tenemos que empezar a despedir de lo que ha sido este super jueves impresionante. Aquí en la pantalla de Bahía Visión Color. Sí, super jueves porque estuvo recién en el servicio informativo. Con todas las notas, con Mariano, con Sergio Donati. Porque después vino Posturas con Jorge Rubio, George Blond. Y un programa especial, vino Luis Cano, otro colega. Y una charla, naturalmente, ya se sabía que iba a ser interesante. Y naturalmente, nuestro programa, esta posibilidad que vos tenés en Bahía Visión Color, desnutrirte de programas locales. Lo que pasa acá, en Bahía. Lo que nos sucede a nosotros. El editorial de hoy lo partimos en dos. Nosotros hablamos, naturalmente, de la responsabilidad de la culpa. Ustedes se acuerdan perfectamente cuando arrancamos. Y no queríamos dejar de pasar la segunda parte. Que es cuando hablamos de este delincuente que atrapó la policía con orden del fiscal del cero. Pero que la jueza de garantías, Susana Calceney, liberó. Y después terminó variando una mujer. Pero, ¿por qué quería volver sobre este tema? Porque tiene que ver con algo con lo que todos tenemos que luchar. Que es el narcotráfico. En realidad, el narcotráfico, las drogas, nos van liquidando cada uno de nosotros. Porque nos van matando el futuro. Porque las drogas, el narcotráfico, se mete con lo más importante que tenemos. Que son nuestras familias. Los más chiquitos, los que están por venir. Los que todavía no están. Los que estamos esperando. Si nosotros permitimos y tomamos como natural que una persona que estaba frente a un colegio, la escuela 36, vendiendo, comprando drogas, cocaína, nada más y nada menos. Lo tomamos ya como natural. Y sabemos o creemos que estas personas, está bien que estén libres, porque tiene garantías, dice la doctora Calcinelli. Los que empezamos a no tener garantías somos nosotros. Los que en libertad empezamos a ser un poco presos de las determinaciones ajenas somos nosotros. Y me parece que acá es donde nosotros tenemos que poner un punto. Un punto para afrontar una nueva realidad. No parece que todos estuviéramos en el mismo equipo, ¿cierto? Pareciera que algunos estamos jugando en otro equipo. No les parece, y con esto voy finalizando el programa de hoy, pero... Pero no les parece raro que las personas que van por una senda peligrosa, la compra, la venta de drogas, valer a una mujer, que esas personas gocen de una libertad. Una libertad para hacer todo esto. Y además tengan garantías. Hay delincuentes que increíblemente... Escuche esto que les voy a decir. Hay delincuentes que increíblemente eligen el día en el que salen a robar por si son agarrados, dependiendo de qué juzgado de garantías caen. ¿No? Eso les dice todo. Pero saliendo de esto, saliendo de esto, saliendo de esto, las personas que vamos por el buen camino somos las que cada vez ponemos más rejas, somos las que cada vez ponemos más alarmas, somos las que cada vez nos cuidamos más. Che, mi amor, llámame cuando llegues. Che, bichi, estoy llegando. Che, hijito, avísame cuando llegues a la casa de tu madre. Hijita, avísame cuando llegues a la casa de tu amiga. Y estamos pendientes, lo cual está bárbaro porque habla del cariño. Pero estamos empezando a sentirnos encerrados en una realidad. Parece que los presos somos nosotros, que vamos por el buen camino. Y parece que las libertades las tienen ellos, que compran o venden droga frente al Colegio 36. Digo el Colegio 36 que pudo haber sido cualquier otro colegio. Acá el dato significativo es que alguien estaba comercializando drogas frente a un colegio y después alguien dijo, no, no, no hay suficiente prueba. Había grabación, hay grabación. Hay trabajo policial, hay pruebas. Y después sale y pum, te balea una mujer que la pudo haber matado, como ya pasó, no vuelvo a repetir los mismos ejemplos. Pero tenemos que empezar a poner los puntos sobre las ies y a pararnos acá. Con esto estoy diciendo, vayamos a hacer algo. No, 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 no. Nosotros no tenemos que hacer nada. Yo tengo que exponer estas cosas para que quienes tengan que tomar las determinaciones lo puedan hacer, brindar herramientas para que lo hagan. Mi nombre es Enrique Iommi. Mañana en De La Bahía, a partir de las 7 de la mañana, 91.5. Después viene Sergio Donati, todo el equipo de Mejor Que Antes y toda la programación de la radio. Y a las 13.30 los esperamos en el EU2 para estar en plena convergencia después de Radiovisión Deportiva y antes de Onda Retro con el amigo Mario Baliani. Chau, buena jornada para todos. Chau, chau. Chau. Chau.